Este 13 de febrero a las 10 de la noche en Nueve Centro, usted tiene una cita para disfrutar de la nueva temporada del Señor de los Cielos, hasta donde llegarán algunos personajes que conocimos en la serie del Chema. Se trata del despiadado Ricardo Almenar Paiva. ¿Lo recuerdan? Pero como amante eres pésimo. Ahí sí ya no te metas, por ahí sí ya no. Me estás ofendiendo. No, no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo la verdad. Platicamos en exclusiva con Julio Bracho sobre que ese problemita de don Ricardo en la intimidad podría ser un arma para derrotarlo. Macho, macho, cabrío, pero pues no le funciona todo. No, no, pues mira, viene de la infancia esta. A la gente le encanta como esa picardía y probablemente muchos se identifiquen, hombres y mujeres, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, en mi caso, Ricardo Almenar Paiva, digo, siendo un narco mayor, le encontramos esta como bis, ¿no? De, 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 pues es divertido, es dicharachero, es relajado, pero eso no le quita lo cruel, lo asesino, lo, 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 lo... Imagínese que, que se vaya enterando don Aurelio Casillas o alguno de esos del pequeño defecto. No, imagínate, no, pues no se la va a acabar, ¿no? O sea, sería, sería terrible que eso llegara a oídos de Aurelio. Su hija en la historia es Amanda, interpretada por Carla Carrillo, quien anhela desde lo más profundo de su corazón interactuar con nuestro Rafael Amaya o con Aurelio Casillas, lo que suceda primero. ¿Cuál es como tu sentimiento personal y profesional por Rafael Amaya? No, pues bueno, a ver, es una admiración total, ¿no? O sea, no cualquiera puede tener a su cargo tantas temporadas exitosas de un mismo proyecto y seguirla rompiendo. Entonces, desde ahí, pues ya es una admiración absoluta. Y no vamos ni que estuviera ciega, ¿mana? Se está hecho un bombón el señor, qué cosa. Yo siempre he dicho que está muy mal proporcionado. ¿Sí no te lo han proporcionado? Nunca la vi, tampoco. Capaz que en el primer capítulo te toca una K. Pues es muy probable, así es esto, o sea, en los capítulos, las escenas no se graban en orden, ¿no? Todo es a según la locación, lo que le convenga a la producción, entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues estás preparada para todo. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.